Cuando hay dinero, lamentablemente, en este país, pues todo es posible porque hemos llegado a tal nivel de putrefacción en algunos segmentos de la sociedad que en definitiva lo único que importa es cuánto tú pagas porque alguien opine o diga algo en un sentido o en otro. Y esto lo digo porque ahora, de manera extraña, de manera peculiar, estamos debatiendo, discutiendo la legalidad o no, oigan ustedes a ver, de las delaciones premiadas, léase, del chivateo a cambio de obtener algún tipo de beneficio procesal. Y esto viene a cuento por motivo de los diversos casos de corrupción que han generado diversos sometimientos. Sometimientos, sometimientos de personas que ni en sueños, señores, eran personas que eran dioses del Olimpo, dioses que eran intocables, dioses que, inclusive algunos, no entiendo cómo no se les ocurrió, pues fabricar una torre de Babel para estar, no a la altura de Dios Todopoderoso, cometiendo esa barbaridad, ese abuso, sino más alto, más alto que Dios Todopoderoso. Esos seres humanos de carne y hueso, se creían por encima de absolutamente todo. Y hoy en día, bajo un proceso penal bastante complejo, bajo la persecución de un ministerio público que ha recolectado un nivel importante de elementos probatorios, y que ha sabido, de manera muy astuta e inteligente, pues ilvanar acusaciones que en el tiempo son de difícil destrucción, pues ahora, a los fines de desmeritar dichos procesos, pues se han inventado la supuesta ilegalidad de las delaciones premiadas, vayan ustedes a ver, en un país donde hasta hace tres años, cuatro años, cinco años, sin memoria, no me engaña, porque recuerden que estoy ya avanzado en edad, pues vivimos todos el caso de Odebrecht, uno de los primeros procesos penales que fue legitimado por los tribunales dominicanos, fue precisamente ese proceso, definido por muchos como el caso de corrupción más grande jamás conocido en Latinoamérica, que llevó al banquillo de los acusados, a muchísimos políticos, que llevó al banquillo de los acusados, a algunos expresidentes, y a otros expresidentes los llevó a la tumba, a la luz de las delaciones, de las declaraciones, de los principales imputados, razón por la cual aquí en la República Dominicana, señores, no fueron sometidos los principales ejecutivos de Odebrecht, ¿por qué? Porque esos ejecutivos establecieron, dieron información, y establecieron su consentimiento, disponibilidad, de declarar contra todos aquellos que habían recibido sobornos, habían establecido su compromiso ante la justicia de Brasil y de todos los países de Latinoamérica, incluyendo la República Dominicana, de establecer las cuentas a través de las cuales se hacían esos sobornos, los nombres ficticios que usaban para identificar a los funcionarios públicos que recibían esos sobornos y establecieron los mecanismos financieros, las mamparas, las facturas ficticias que utilizaban para ello, porque estamos en presencia, nada más y nada menos, y lo saben esos que hoy critican las delaciones premiadas ante corrupción política en el peor nivel, en el nivel de criminalidad organizada, que evidentemente utiliza mecanismos sofisticados para realizar sus operaciones de robo del patrimonio público, procedimientos que van desde la confección de licitaciones fraudulentas, como la transferencia de dinero a través de facturaciones ficticias, compras ficticias de empresas conexas, y de transferencias con sustentos fraudulentos, sustentos ficticios, que obviamente para su descubrimiento, para su persecución, requieren evidentemente en primer lugar caerle atrás al dinero, en segundo lugar recurrir evidentemente, luego que tú ubicas hacia dónde fue el dinero, a las negociaciones con esas personas que han recibido los fondos productos del patrimonio público y de los sobornos, las formas en que operaba, mecanismos de las acciones premiadas, que estamos hartos 20 años mirando cómo se implementa en Estados Unidos en materia de narcotráfico, cómo se implementó, incluyendo en otras jurisdicciones, y cómo se implementó en la República Dominicana, y llama la atención de que un mecanismo tan útil, que inclusive está avalado, no solamente por la justicia dominicana, no solamente por el Tribunal Constitucional, sino hasta por la Convención Interamericana contra la Corrupción, donde por Dios, que establece como mandatorio, hilvanar estrategias tendentes, no solamente con castigar a Juaniquito Pérez, que es el de abajo, no solamente con castigar a Alfonseca Capriles, que es el que ocupa la posición mediana, sino llegar hasta los reales responsables, porque la lucha contra la criminalidad organizada va más allá, de decir, no, yo tengo que perseguir a todos y condenar a todos, no, es en primer lugar desmantelar esas organizaciones criminales a la luz de esa cooperación, pero y obtener el castigo de los principales responsables, principales responsables que por lo regular no tienen contacto directo con el dinero, no agarran el dinero con sus manos, siempre utilizan en una gran parte de esas operaciones a intermediarios, a secundones, a asistentes, asistentes que son por lo regular, los que dan la cara, pero cuando esos asistentes reciben los fondos, pues inmediatamente opera, opera de manera definitiva la actuación administrativa tendente a justificar ese pago. Nosotros no entendemos como algunos tienen el tupelo de fachatez de criticar a la Procuraduría General de la República por hacer un trabajo eficiente de persecución de esa corrupción política, de esa criminalidad organizada que antes era intocable, utilizando un mecanismo avalado absolutamente por todos y que en definitiva pone un grano de arena a lo que es el objetivo fundamental de esta sociedad y que nadie puede decir que se trata de impunidad porque está debidamente justificada artículo 370 del Código Procesal Penal que de manera expresa contempla que en materia de casos complejos, óiganlo bien para que la opinión pública no se deje engañar, en materia de casos complejos, el Ministerio Público que es el dueño de la acción pública en virtud del artículo 29 del Código Procesal Penal tiene la potestad de llegar a acuerdos con determinados imputados, de llegar a acuerdos, inclusive es el Ministerio Público que decide cuándo acusa o cuándo no y cuándo inicia un proceso que es impersona. Esta sociedad tiene que estar vigilante para que mentirosos de la comunicación no destruyan la lucha contra la corrupción. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Gracias por ver el video.